Dentro de los videojuegos hay personajes memorables, pero algunos de los más reconocidos y que más gracia nos han hecho son inteligencias artificiales. Así que esta semana voy a repasar 5 inteligencias artificiales del mundo del videojuego. Mientras Kid tiene como prioridad salvaguardar la vida humana, Carr se programó para salvarse a sí mismo sin importar cómo. La antagonista de Portal no te desea ningún mal, solo quiere experimentar. Que no valore en lo más mínimo tu vida como humana no es culpa suya, es que la han programado así. Bueno, no, es una conclusión a la que ha llegado, pero es innegable que su pasión por la ciencia... Oye, yo lo encuentro encomiable. Mientras que Glados hace cosas horribles al jugador, pero los hace por la ciencia, Sodan las hace a mala hostia. Y es que esta inteligencia artificial se cree Dios y no para de recordárselo al jugador llamándole insecto o menospreciando su condición como ser humano. Mientras que el resto de inteligencias artificiales se constreñían a un pequeño lugar, Skynet prácticamente logró su objetivo cuando consiguió provocar una guerra nuclear que mató a 3.000 millones de personas en unas pocas horas. Y lo peor de todo es que Skynet no está confinado a un servidor, a un ordenador, sino que está repartido entre todo tipo de máquinas y ordenadores de todo el mundo, infectándolas cual virus. ¿Hay algo peor que matar a toda la especie humana? Sí, matar a todas las razas inteligentes del universo y quedarse con su tecnología. Y no solo hacerlo una vez, sino cada 50.000 años, para apropiarse de ellas y mejorar como especie tecnológica. Por eso, los Reapers son la inteligencia artificial más mortífera de los videojuegos y el soberano es el guardián encargado de traerlos. Por eso creo que se merece el puesto 1 de esta lista. ¿Cómo pasó esto, Shepard?